Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo directito de Valheim En este caso estamos en twitch.tv barra la mamá Saben que estoy emitiendo en directo todos los juegos que estoy jugando Y ahora estamos con Valheim, ok? Uy, su puta madre Nada chicos, van a perder la derecha o la izquierda más o menos del juego Porque puse mal el... Después lo reviso, ok? Van a perder un poquito de los laterales del juego Como les estaba diciendo Este juego es un juego que lo vi el otro día Me pareció interesante Ni he creado personaje ni nada Vamos a seleccionar character Tono de piel, vamos a poner así Cosa que se camufle con la oscuridad El pelo, rubio parece ser el bicho Eh, Breaz Breaz, que es Breaz Ah, barba Si, vamos a ponerle una barba Oh, esta, esta, esta Esta, toma ya, muy rica barba Es que es raro porque Esta, 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 esta De nada, ¿sabes? Eh, color de pelo Ahí, rojo Rojo y negro como que no, ¿no? Bueno, vamos a dejarla así Y blondes Ah, y el bridge Ah, y ahí, 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 ahí Todo, todo un masado Vamos a dejarle un poquito esto Ahí Y el name, el nombre La mouse Perfecto Done, terminado Vale, la mouse Remove new stack Vale Name La mouse Semilla Ahí tienen la semilla WQ Por si quieren Por si quieren jugarlo Este es el mundo Start game Eh Start server Community server New remove Vale, si quieren jugar con amigos Creo que se puede iniciar server Cada uno por su planta Aunque hay una descarga de cliente En este juego Que puede estar muy interesante Eh Para jugar Con mucha gente, ¿vale? No sé si voy a sortear este juego ¿Vale? Depende de Como sea la reciprocidad De cara de YouTube Y tal Vamos a ver Eh, dice cargando Esa parte la voy a tener que cortar Señores ¿O cómo? Ahora no me va el juego Y termino en LOL Otra vez Sería bastante Desesperante Eh, mola Bueno Esto No tendría que tardar Tanto en cargar Espero que no se me haya Bugeado O algo Ah, no, no Espera, espera Ojo ¿Una cinemática? Long Hace tiempo atrás De Our Father Todos los Padres El gran padre Unió Los mundos He drew On His Foes Ad Cast Dem Into The Tenth World Split The Dos Como que unió al mundo Un show For Centuries Por millones de años Cientos de años This World Slumbled Un Uneasile Of the Ghost ¿Quién No? ¿Quién Odein Gea? Es un Inglés Raro O sea No es el Inglés Que yo Ojo Que vengo En un Pájaro ¿Tú? Que vengo En un Memardo Pájaro ¿Es una persona? Es una mujer, ¿no? Es como, no me ves que es como el árbol ¡Ojo! La gráfica azul ¿Y qué? ¿Me suelta o cómo? Ahí le di al espacio, pero... ¿Bajo o qué? ¿Me vas a bajar? Veo árboles Veo muchos árboles Che, déjame en un lugar donde sobrevive Bueno Me dio una tormenta Qué linda Vale, ¿y contigo cómo hablo? ¿Con la E? ¿Con la F? Tomo puñetazo que le acabo de dar ¿Cómo hablo? ¿Cómo hablo? Bueno, ya sé que con la X me siento, ¿vale? Es... Ah, vale, vale, vale R to talk You in your travels No hay español Audio, graphic, mis... English Bueno Francés Italiano Chino, japonés El gráfico de... Yo le digo porque no se ve nada ahí Romano y polaco Serbia Español, español Uh, uh, uh Uh, gracias Gracias A ver, ¿y si le doy R otra vez? Y... ¿Sí? Así que estaba bien ¿Porto? ¿Sí? ¿No se ve? ¿Español? ¿Bueno? ¿Qué? ¿Eres? ¿Por qué? ¿Español? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? las tierras por Odín. Add the sick post point toward the ritual bronze of the Forsaken. No sé qué era Forsaken. Son piedras rituales que tienen como fuerza. Que es el Your First Prey. He's a mighty beast so you need to properly arm your before even attempting to hurt him. Tengo que matar a una bestia antigua, ¿no? Lo que me dices. A ver a la R. Bueno, por lo menos ahora no explotó. Vale, en plan tengo que matar bichos gigantes y este sería el primero, ¿no? Ah, son los bosses que tengo que matar. Ok, tengo un mapa. Tengo un mapa donde me marca las piedras rituales y el lugar por donde me trajo, ¿vale? ¿Puedo marcar cosas? Si puedo marcar cosas. No. Bueno, el tema. Voy a ver si puedo... Ahí. Vale, esto como que me marca... ¿Hacia dónde tengo que ir para el jefe, no? Vale. No sé cómo se empieza. Como todos los juegos de estos, saben que el primer juego, la primera impresión del juego siempre hago lo mismo. Unarmed 1. Algo me dice que no se consigue. Sí. ¿La vida dónde la tengo? Esto es estamina, ¿no? Vale, me están dando constantemente habilidad básica con los puños. Ah, y estoy rompiendo el árbol, ¿eh? Se me ha ido la estamina. Tienen que recargo un poquito. Creo que esto no es común, Mayra, ¿no? Vale. ¿Cómo recojo madera? Haciendo un hacha. ¿Pero cómo hago el hacha? Salto, ¿no? Ojo, acabo de aprender salto. ¿Y cuál es mi inventario? Ojo. Con la Q camino. Ah, vale. Como que camino en una dirección permanentemente con la Q. Estoy viendo... Me dice que camine. Vale, fuego que apriete yo, ¿ok? Vale, con la C pongo caminar. Con la esta, vale. Los gráficos están bonitos. Qué sé yo. Como que hay un difuminado a fondo que está bien. No tan bien, pero está bien. Como... Ojo. Ojo. Attack. Ataque secundario. Ah, con esto me cubro, tú. Mouse dos block. Mouse uno. Mouse tres. Ojo. Que tengo patada. ¿Y qué dice? Ah, porque puedo golpear en el aire ¿Y puedo dar una patada en el aire o así en plan voladora? Toma No, ¿qué dice? Mouse 2 más Space, Dodge ¡Ojo! Que hago un Dodge hacia atrás, tú Pues está interesante ¿Esto lo puse yo? ¡Ojo! Mi inventario es Saltab ¡Eh! El pájaro ¡Tengo uno de madera! ¡Ah! Y aquí tengo crafteos Cosas del cuervo, mensajes log Sí, me encantaría que... Vale Premios Y PvP Esto es para abrir, ¿vale? Ok Ah, y aquí tengo el inventario... ¡Ojo! ¡Ojo! Que tengo un acercado de cámara bastante interesante Creo que me gusta más ahí Vale, a la R Señor pajarito Señor pajarito Pajarito... ¡Hable, coño! Aquí sale la E Most items will be crafted However Do it to your recent Deperture From Midgar Muchos items pueden ser creados Mientras tanto Do for your recent Deperture No sé qué es Deperture You will have to Recall the true shape Of objects Podemos volver A la verdadera forma De los objetos Do you think of And it will all come back to you I am sure My lesser brother ¿Mi hermano será? No sé qué es lesser Muni Muni Me dijo Una cosa fascinante Wood and stone Puedo mezclar Puedo hacer Un hacha Con Wood and stone ¿Y de dónde Saco? Porque Wood es esto ¿No? Vale Ahí me salió De la descripción Tarda No Red tunic Es esto Back tunic No es esto Tengo que conseguir Madera Entonces Espera Espera Esto es una ramita A ver Voy a tirar Voy a tirar Los árboles ¿Y las piedras? Lo bueno es que No me quita salud Pegarle a las cosas ¿Sabes? ¿Cómo Consigo madera A las ramitas ¿No? Sí A las ramitas Bueno Ojo Sí, 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 sí Sí Ojo Y les paso por encima Y la recojo Toma ya Y ahora la piedra Pero la piedra No tiene pinta Que la vaya a demoler A puñetazos ¿No? Ojo Resina Y madera Consigo ahora Ok Pero ahora necesito Piedra No puedo hacerme En plan Un hacha de piedra Vale Puedo Acá Me dice cosas Para grafitear Tocha Y clapa Que es Garrote La música De fondo Me está poniendo Nervioso Lo siguiente Está linda La música De fondo Pero A ver ¿Cómo sigue esto? Me dijo Que necesitaba Ah Por ahí Si me hago Un garrote A ver Un garrotazo Como que tengo Tiki volado Me encanta Alto boxeo A la nada Toma No sé Cuánto Por qué Agarré Pero Me encanta Que los pies Quedan Como Como Chuecos ¿Saben? Al suelo Vale Medio madera Ahora sí Me hago Un garrote Vale ¿Y si yo hago esto? ¿Esto ilumina? Oh Hoy me puse ropa Ah no Me desnudé Y me puse la ropa Que raro Ah vale Es lo que estoy usando Lo que está en azul ¿No? Vale Y con esto Conseguiré Piedra Esto es un árbol Esto es piedra Toma 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 ¿No me vas a dar? Por favor Dame un poco de piedra Me das Tillas Pero no me da piedra Como tal ¿Esto qué es? ¿Pallas? Ah y así Me des Ojo Comida Y como sé Cuando te Me imagino que lo de abajo Será el hambre Pero Tú Se ve muy chico ¿Vale? Vale Ahí consigo comida Es más difícil De lo que pensé Este juego Vale Y quiero ver Porque supuestamente Piedra no conseguí ¿No? Le doy al 4 Sí Esa es la comida Me cago en Setting Sensibilidad Sensibilidad El mago más alta Me gustaría Me gustaría ¿Qué? Escalegui Uff Ay uff Perfecto Oh 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 Perfecto Mucho mejor Ya me dolía Esto Vale A ver A ver si puedo Gráficos Le doy al detalle Vegetarian Quality Vamos a bajar un poquito La vegetación Y las sombras ¿Vale? No creo que se pete De ninguna forma Y eso además Es la costumbre ¿Sabes? Pero Ah vale Ahí me aparece La comida Pero raro ¿Saben? Una cosa es Vale No me quiero alejar Mucho del punto inicial Ah Piedra Una piedra Otra piedra Vale Puedo hacer Ahora si hay piedras Tiradas por el suelo Ostras ¿Qué es eso? ¿Es un árbol? Tiene una otra habilidad De salto Estoy Y escucho alas Macho ¿Qué es eso? Escucho altas alas Ojo ¿Era eso? Vale Me crafteo El El hacha ¿No? ¿Quieres? Hammer Y stone axe Me faltan Palos Para esto ¿Qué palo Será esto? ¿No? Me encanta Que le estoy pegando Pero vale Conseguí palo Che No era Definitivamente No era El bicho Es el que El de las alas Así que me gustaría saber Qué es A la eagle Con lo que se agarran Las cosas A la R Creo que será Diálogo ¿No? Oh no A la E You have fun A snag Consume To prove Your head A la E Estamina ¿Vale? You went To throw You learn Again So treat Vale Entonces Esto You can More No puedo Comer Más Eso Vale Dijimos Hacha ¿No? O Hammer No Voy a hacer Primero el hacha Quiero hacha ¿Consiguiré Las cosas Más rápido Pegándoles Con el palo? Yo creo Que sí ¿No? En efecto Las consigo Más rápido Con el palo Vale No sé Cuánto De wood Tengo Me gustaría Verlo Ahí Para hacerme El hacha ¿Cuánto Necesito? De wood Cinco Y tengo Cuatro Los árboles No me van a dar Hasta que Tengo un hacha Así que Seis Y ahora Piedras ¿Qué piedras? Ojo Yo sé Cómo Yo sé Cómo correr Con el shift Vale Piedra Tendría que haber Por aquí En algún lado Ojo ¿Y eso qué es? Una gavieta No hay piedras Había un montón De piedras Hace un rato Vale Me comí La estamina Me he hecho Escucho unos ruidos ¿Qué es esto? Lo mismo De antes Los stacks De aquí Son de 50 Como en el Minecraft Vale Voy a ir caminando Por aquí Porque en algún momento Encontraré una piedra Ese momento Será Glorioso O no Porque no hay piedras Vale Voy a ir En dirección A donde estaba El bicho este Imagino que eso Es agua ¿No? Lo del Minio Vapa Lo que parece Es gigante Me encanta Me encanta Que me dieron Un El palo Como que se me va A romper Un guantazo A la gavriota Hoy como pollo Si macho No Yo quiero un H Ahora voy Ahora voy Que quiero un H Vale Cerca del río Tiene que haber Pedrolos ¿No? Mira Lo sabía Toma Una piedrita por aquí Dos piedritas por aquí Me llene No sé cuánto Pero me llene Vale Y ahora sí Un axe Craftear Tarda en craftear Se parece ser Voy más lento Como en todos los juegos Ok Y ahora Voy al centro Me encanta que estoy Escuchando Lo que está escuchando Mi vieja Por la TV Interesante Vale Tenemos el hacha A 6 Toma 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 ¿Cuándo se cae? Toma 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 No cae más Ojo Echen paja Que ahí les va Que cayó sobre otro árbol Tú Que se caen los árboles Sin montaña Bueno 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 Que siguen cayendo Por allá Ojo Ojo Tablas Wow Nice Y si le sigo pegando Esto Me va a dar más madera ¿No? Uf Pero como tarda Toma Tablas de madera Toma Ya Ya tengo para hacer mi casa Ja ja No chiste Pero bueno El juego está bueno Me pregunto si se podrá minar ¿Se imaginan? Super minecraft Vale Volvemos con el señor este A ver ¿Un pájaro aquí? ¿Y el pájaro? Ojo Un ciervo ¿Comeré ciervo hoy? Che Tendría que ir a hacerme una caja esa ¿No? Ojo ¿Y esto? ¿Y esto? Toma Chazo Ojo Que tiene miedo Ojo Las Petó Vale Voy a ver Che ¿Y el pájaro Dónde está? Hace poco Había un pájaro Aquí Vale Marca El Martillo Necesito más piedritas Entonces Que es de noche Mira Me siguen dando Puntos de habilidad Este Yo estaba buscando Un juego así Que te den Por hacer cosas simples En la vida Puntos de habilidad Y la verdad Este viene bien A ver Empezar con este Después ir a un Tipo y se cae Está bien Dice que tengo que ir hacia allá Voy a moverme En aquella dirección Supongo Vale Aquí está el pájaro ¿Qué pasa doña? You have found The Summoning Place Of one The Forsaken Ah vale Son como los enemigos Encontramos uno De los lugares De los enemigos Make the correct Offering At the Art And they Will come Be Wait Though The Forsaken Are not Easy Play Craft A Wicked Weapon Don't You Finish Armor And Add Early Mail Before Engin Them In Combat Vale Dice Que Me prepare Con Un Arma Y Tenga Cuidado Antes De Entrar En Combat Me dice Que El Cazador Está Cerca Ojo Me parece Frío Arriba Esperen Voy a comer Ah vale Ahí está El pájaro Vale Por lo menos Sé donde Está el jefe When the temperature drops at night or if you are wet you will suffer from Begin cold This reduces your stamina regeneration in cell by an open flame is your best option when this happens O sea que si yo apago esto me cago de frío perfecto vale vamos a lo de la casita entonces De momento vamos a buscar un lugar para hacernos una casita Después veremos ¿Puedo hacer muros? En plan No me hubieran dado un montón de Flint Ah aquí hay tablones de madera Ah no pero estos son Son tablones de madera Ojo Vale me imagino que necesitaré más Para hacer una pared ¿no? Y lianas Y este bicho de aquí no lo puedo invocar En plan se como a ver Vale que no puedo comer más esto Ok hace frío pero tengo una antorcha Por lo cual estoy bien Está como muy feo el árbol ¿no? Está raro Está muy pixeleado Bueno me encantaría que Que se me cae encima Vale El de atrás lo aguanto No se como pero No se que le estoy gustando Vale aquí me tuvo que haber dado tablas en algún lado Uy que me cargue medio Eh las tablas Che Hice un combo recién ¿no? Tú chaval Que está lleno Me va a dar árboles por montones Tú Esto Oh Que rico 50 Yo voy a tener ¿Qué es esto? Offer item De 1 al 8 Esto Me dice que ofrezco un ítem Pero ¿cuál ítem? ¿Este? Ah vale Aquí te dice que quiere que lo ofrezcas Ok ¿Qué quiere que lo ofrezcas señor? Jun His Kim Ah vale Querrá que mate un ciervo Había aparecido un ciervo al principio ¿Se acuerdan? Me dieron más recetas ¿no? Pues tendré que explorar un poquito Aquí un lago Un río va Miren más estamina Vale Sí Se me gasta más rápido la estamina Estoy buscando un ciervo chicos A no desesperarse Un ciervillo Que ello Que ello por algún lado No sé Todo bonito Todo papu Sí algo Me trauma que no haya luz Podría ser alguna cama en algún momento Pero Ni nadie ¿no? Vale Estoy buscando Estoy volviendo al Al punto de inicio Me voy a una planicie A ver si encuentro Si puedo salir Para allá abajo Hay una planicie Creo que eso es una planicie Vamos a ver Ojo Ojo ¿What? Juro que escuché un ruido raro Vea Aquí están las piedras del principio Hay nubes en el minimapa ¿Tú? ¿Me está haciendo algo? Veo mejor a oscuras Que Que con la antorcha Ojo 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 Ven aquí Chiquito No corras más rápido que yo Eso no se vale Ojo que hay un huevo de estos aquí Como que no los voy a poder matar En un siglo ¿No? Vale Entiendo la indirecta del juego Vale Esto supuestamente es Planicie Acabo de agarrar un hongo Tú Ya Yo le voy a poder Dar a la sopa de hongos ¿Me he tirado una piedra? Vale Esto es la planicie De aquí Es de donde me trajo el Voy a quitar eso Ustedes ven Si ven ¿Qué es esto? Chaval Ojo Que explotan Vale Esos bichos Feo Caca No se les pega Me dieron El nivel 6 De correr Genial ¿Son bichos De otra forma No te podré matar? Te voy a dar Garrote Te voy a dar Garrote Uy Que garrote Te voy a dar Pera Cervatillo Pera Que aquí los dos Somos iguales Si no me guaré ¿No? Si se me caga Una vez en Valheim Un ciervo Estoy haciendo daño Usted murió Un ciervo Chaval Ahí está Mi punto de muerte Que pasa Ah, pierdo Bullying a bed Vale, lo de siempre Hay que craftearse una cama para reaparecer en la cama Bueno, pues me voy a buscar mis cosas Tú lo del árbol Es el Shigdrasil, ¿no? Es el Shigdrasil ese de los mitos El árbol del principio y el final Está muy bonito, chaval Lo que sí me... Ahí tiene... Como que empieza en un lado Pero... Y termina en el otro El árbol raro ese Vale, mi cama está... No sé cómo corno llegué ahí, ¿vale? No sé qué hice Vale, está lejos Lejitos Día 2 Tú Esto te cuenta Esto te cuenta los días Qué bien que me la voy a pasar tú Me está bobando otra... Ah, que no tenía estamina Iba el ciervo que me maté Te voy a partir la coro, chaval Poco se dice Cómo te la voy a partir Hijo de perra Ven aquí Ven, 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 ven Que no te voy a hacer nada Toma Toma Eh ¿Cómo que desapareció? La comida Ah, vale, sí, aquí Uf 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 Vale Me imagino que para agarrar las cosas Tendré que tener un pelín de estamina Ahí me lleven mis cosas Perfecto, eh Solo me valió una kill Cops Caminata Del cuerpo Me dice Vale, por lo menos es de día No miremos al sol Que me va a dejar ciego No sé cuánto llevamos de este video Pero... A ver ¿Cuánto tiempo llevamos de grabación? Eh... 35 minutos Vamos bien Para hacer el primer episodio Ustedes saben que mis primeros episodios duran más Joder, me voy a dejar los ojos mirando al sol Y lo de la skin negra no fue la mejor idea que tuve, ¿saben? Es como un Minecraft Pero más... ¿Qué leches es eso? ¿Ustedes ven un... Ustedes ven un... Un... Gracias... Agujerón 04 ¿Se pronuncia agujerón? ¿Qué es esto? Abejas, chaval Como que no es la mejor idea pegarle eso Toma, Raid Gracias, Ojerón Un gustazo Espero que te haya ido bien en el directo Si es que hiciste... Macho ¿Por qué me estoy quedando ciego? ¿What? Eh... Graphics Light Voy a bajarle un poco el... Esto Creo que es esto, ¿no? Como que es niebla, ¿no? Uf... Me voy en la mierda Sí, cambié el horario directo Porque quería subir estos dos a... A YouTube Y normalmente no... No juego estos juegos Así que la poca gente que entra dice Uy, la maos está jugando un juego Que no ha jugado en su vida Seguro va a morir mil veces Vamos a ir a ver a otro Pero... Normal, ¿vale? Eh... Tengo una duda ¿Qué agarré? Carne Genial Pues me la pongo Me gustaría saber cómo la cocino Pero... You are dry ¿Qué será? ¡Ojo! No tenía puesto el... Hay que comer en vez de... ¡Toma! ¡Bailamos! ¡Toma! Que tienen un agujero en la cabeza estos bichos Venga, bicho feo ¡Toma! Ah, me dejó algo O sea, me asustó porque... Vi que no había dejado nada de la anterior, ¿sabes? Vale, pues... Vamos a hacer una casita De ser posible, ¿no? Quiero salir de la niebla Y pensé que la planicia era buen lugar Para hacerse una casa Me gustaría saber cómo se hacen paredes La cam ¡Oh! Cierto que la había acercado Gracias Usted... No sé si se llama lo de usted o de vos Pero... ¿Ha jugado este juego? Porque... Me gustaría... Me vendrían bastante bien unos consejos Es mi primera vez Auge Yes Eh... Podría hacerme la casa... Desde la primera semana Interesante ¿Qué es eso? Abeja, ¿no? ¡Ojo! ¿Un cofre? Enmigo ¿Qué es esto? Alue Esto no sé ¿Qué es esto? Flint Flint Flechas Y... Ok Ah, que se puede dividir el material Me gustaría saber dónde está el panel de abejas Pero bueno Estoy mal sentado Ya sé Eh... Me gustaría Que no haya tanta neblina No, Skindri Meleno llego ¿A dónde? Me gustaría ver ¿Dónde corno? Ah, jabalís Che, estos me matan, ¿no? Tiene p... Toma... Toma por saco el jabalí Lither Pedazos de piel me dieron ¿Está bien? Bueno Qué bueno que está apuntando este bicho ¡Ojo! Un mensaje Pues te aconsejo Que aproveches Algunas estructuras Que hay en el juego Las que te pone El mapa Como las que estuviste antes Eh... Estructuras Que me pone en el mapa ¿Te refieres a esa ahí atrás? Porque hay cosas, ¿no? Y así empiezas Chachi Vale Ok ¿Dónde la dejé? Porque con la niebla No sé ¿Dónde está el panel? Y como no me picaran las abejas Y trato de quitar el panel Me gustaría saber ¿Dónde está, no? Porque Una cosa es Tener memoria Y otra cosa es El show ¿Esto es una sombra? ¿Esto es una...? Ah, acá está, acá está, acá está Hay montones desperdigadas Ok Vale, ¿y cómo quito el panel? ¿En el mapa puedo marcar cosas? Sí, con esto, ¿no? En plan... En plan... Ahora sí Así Ah, ping Sí, tengo Discord Ojo Gracias Me imagino que habrá sido un follow Hola Ojo no Sí, tengo Discord Te lo paso por el chat Espera que quiero ver Si puedo quitar el... El panel de abejas Que no lo veo Ah, es eso y arriba Interesante Muy interesante A Mele, claro A Mele no se puede Ahora entendí el... Ahora entendí La indirecta O la directa tan indirecta Métete a una... Tienes que reaccionar a... Poner como que si aceptas los términos y las condiciones del Discord Y... Y entras Ahí te lo paso Bueno, te lo tendría que pasar por privado, ¿no? Eh... Aquí Aquí Y aquí Ahí te mandé un susurro Veo que envenena Ah, envenena Pues qué rico, ¿no? Pues sí, envenena, envenena Envenena Pues ya me cargué una pared ¿Cómo se hacen las paredes? Craft Ah, me imagino que tendré que hacerme una mesita de crafteo, ¿no? O algo por el estilo ¿Qué es esto? Bloque Ah, las habilidades del... Del personaje Ah, lo de las habilidades está bien Interesante Esto es... Jugar en multiplayer Dice que tengo que comer, ¿no? Dos, cuatro Ahí estamos Eh... Reviso Fíjate que hay unas... Si una vez que reaccionas hay unas celeras globales en las que te puedes meter Eh... ¿Cómo se hacen las...? Che, no quiero pegarle las paredes Escucho asnos Vamos a mover de este sitio A ver si por lo menos encuentro algún material para hacer... Ah, te puedes llevar por delante las cosas Si me di un lagazo Te flipas Vale, esto no es Avisa cuando hayas entrado en el Discord Y te hayas asentado Vale, esto es madera Está interesante que te encuentres... Cosas desperdigadas Piedra Bueno, esto es... Si, esto es una piedra que no se puede levantar Me gustaría ver toda la planicie de recién Oh, chaval Casi me mato El personaje puede... Ojo Black Forest Y aparece el pájaro Bueno... Tienes una... Black Forest Este lugar puede ser muy peligroso para... Un preparado para ello Probablemente tu palabra es... Eggthyr Eggthyr Vale Me dice que este lugar es bastante más peligroso para mí Y que trate asesinando un... Elithyr O elithyr O algo por el estilo Vale, pero yo no quiero más dificultad Yo quiero volver a la planicie Ah, vale Está... El bosque negro debajo de la planicie Donde yo me quiero hacer la casa Pues interesante ¿Cuántos biomas tendrá esto? Ok Bueno, no encuentro Vale Ahora supuestamente estoy llegando a... A... ¿Esta? Uf Ah Claro Estaba en otro idioma Eh... ¿Qué es el mundo de Ulf? Para estar en una tierra Ya estoy Ya estás Lo tienes que meter en una... Sala de... Chat Por ejemplo Yo ahora estoy en Global 1 Eh... El... 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 Finalmente Tienes que tener una... La puerta O... O... Es... Es... Mucho... Es... 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 Interesante Muy buenas Máquina ¿Cómo estás? Muy buenas ¿De dónde eres? Pues fila Yo creo que bastante lejos De lo que tú crees Soy de las Islas Canarias De España Tengo... Tengo unos amigos por ahí Que también hacen directos El otro día Estuve hablando con ellos Sí Aquí estamos Somos conocidos En todo el mundo La verdad que sí La línea Andas... Ay Es linda Las Islas Canarias Son un lugar Muy lindo Lo vi en fotos Y... He visto documentales Y cosas así ¿Sabes? Sí Aquí No tenemos Pa' quejar Nosotros Ahora Y... Dime ¿Cómo ¿Cómo empiezo esto? A ver... A ver... Vamos a ver Vamos a ver tu directo Te voy a silenciar el directo Que si no te escucho bien Si no me escuchas No No Claro Te escucho todo Espera un segundo Escucho a alguien de fondo ¿No? Sí Es mi mujer que está jugando A FOMOFOBIA Ah Otro juego también bonito Aquí Todo El caso Somos Gamer Aquí Ojalá Me pasa a hacer lo mismo ¿Sabes? Es que no tocan un juego Por nada Mi mujer con la amiga Aguando a FOMOFOBIA Y aquí Con todo A ver Vamos a ver Vamos a ver Lo que estás diciendo De las estructuras En el juego Es que hay estructuras así Ya prehechas Por el juego Que están Hechas polvo Que están derruidas Y tal Yo lo que pasa Que en mi primera partida Aprovechí una de ellas Y... Y la fui reciclando O sea La fui haciéndola así Y la reparé Puse en la mesa Y fui reparando Lo primero que tienes que hacer Lógicamente Es crear otra mesa de trabajo O sea El martillo No sé si tienes el martillo Ya hecho Ya Lo que tienes hecho Es el hacha creo Hammer Ahí está Y el hacha La tengo que reparar ¿Cómo se reparará? ¿Dándole la L? Se reparan No Se reparan En la mesa de trabajo Claro Ahí tienes el martillo Que ya te lo has creado O sea No es como yo Yo en mi primera partida Me volví loco Creando hachas Creando palos Creando martillos Y te di una colección Y me ha echado por el suelo Y digo Madre mía ¿Esto qué hago? No muchachos Tú tienes que repararlo Digo Ah vale Sabes Mi desconocimiento era Vamos Qué interesante ¿Y al martillo Le doy al suelo? ¿Así? No Al martillo Tienes que darle A clic derecho ¿Vale? A clic derecho Y te sale lo que es La ventanita O el tabulador O el tabulador Ahí A clic derecho Ahí tienes todo Tienes crafting Building Furniture Miscelánea Ahí tienes Esa es la mesa de trabajo Eso es Como se dice El todo del juego Ah vale Ahí haces todo Fíjate Fíjate que te hace Como una especie de marca ¿Ves? Un redondel Vale Eso es el tamaño De tu base Eso es como Que estás marcando La base ¿Vale? Ves que te pone rojo Blanco Eso es lo que te está marcando ¿Y cómo hago para...? Ah vale Y me lo quito Con el mismo número Que utilizo ¿No? Claro Con el mismo te equipas Y desequipas Bueno Ya te está hablando Ya aquí Nuestro amigo Huggy El cuervito Te está dando consejitos Este pájaro Si no me equivoco No es el mismo Que nos trajo ¿No? No El que nos trajo Es como una especie Como de Valkiria Creo yo Ah Sí Porque tenía cara O no Este fumado ¿No? Las que nos trajo Las que nos trajo Era una Valkiria Es como Te trajo a Valheim Que es el reino de Valheim Que es donde está Lo desterrado De Odin Odin desterró A cinco seres Y mandan A los héroes A que los maten O sea Tú dices Pero si Odin Es todopoderoso ¿Por qué manda A un pobre humano Que no tiene Ni siquiera Un palo Para defenderse? ¿Sabes? A matar A matar Cinco bichos Que son Como quien dice Dioses Por decirlo así Son cosas inexplicables Pero bueno Cosas del juego ¿No me deja Se ir a la mesa De crafteo? ¿Por qué? No Porque te dice Que tienes que Tener techo Pero por lo menos Si te deja crear Cosas Fíjate que ahora Dale aquí derecho ¿Vale? Y te aparecerán Edificaciones Para hacer Donde pone Building ¿Vale? Tú creo que lo tienes En inglés Yo tengo en español Pero yo entiendo inglés El otro Ahí Tiene Ah Pared Techo Me salvaste Vigas Escaleras Las puertas Puertas dobles La cama Yo hubiese estado Una semana Hasta llegar a este punto ¿Sabes? Bueno Es normal Y no sabes Como es que no tienes Muy bonito Ahora me voy a hacer Una de estas Pero en la casa La que encontré Yo Que más o menos La tengo ubicada Yo el consejo Que te doy Es que te hagas Que te hagas estructura Con Con vigas de madera ¿Vale? En plan de Vigas Hay vigas de un metro Y de dos metros Son Aparte de ir cogiendo madera También Es el consejo Que te doy Lo que pasa es que Claro Yo cuando empecé Dije Uy Esto lo puedo reciclar Cogí una mesa de trabajo La metí dentro De la Del sitio Lo fui arreglando Y dije Bueno Tengo con mi casita Por lo que Por lo menos Va pasando la tormenta Las lluvias Y Y hace cuánto Hace cuánto Está jugando Más o menos Este juego Llevo jugando Ahora mismo tengo 57 horas jugadas O sea Llevo jugando Más o menos Cuatro días Después de que sale el juego ¿Qué pasa? Que yo empecé La partida Con unos amigos ¿Después de que salió Esto salió hace poco? Salió En febrero Sí Ah El juego salió en febrero El juego Lleva poquito tiempo Yo Llegué acá Por recomendación De un amigo ¿Sabes? Mi hijo El juego lo está petando Pues está muy bonito Es parecido un Minecraft Pero Desde ya mejores gráficos Sí Es un Minecraft Pero eso Lo que estamos hablando Plan con otro toque Yo cogí una estructura de esta Y lo que hice fue reciclarla Pero el problema que tiene Que tiene es el panal De abejas De abejas Para cargarte Vas a tener que subirte arriba Con una escalera Y meterle cuatro Capones con el Con el garrote Que es el que tienes El número tres Subirte es fácil Haces una escalera La mesa de trabajo Otra vez Es creado ahí En vez de en el otro lado Que ahora no sabes Donde la pusiste Porque ahora Ah no La ves que puede ser Pero puedo volver a craftear Otra, ¿no? Sí Puedes craftear otra Te cuesta 10 de madera Hacerlo Igual El juego Tiene su Dos intríngulis Tiene su intríngulis A ver ¿El caminador automático Lo usas para algo? Yo no No lo uso Se nota Me pareció Creo que es la opción Más inútil del juego Por ahí Si quieres explorar En mucha longitud Por ahí te sirve Pero Yo de hecho Dijimos, ¿no? Claro Necesito la La mesa de crafteo Que te lo pide abajo Tienes que darle al martillito Al clic derecho Elegir la mesa de crafteo ¿No? ¿Esto qué es? O elegir su La tienes que poner encima de Lo que hiciste Diste para atrás Dale otra vez Clic derecho Con el martillo ¿No tienes equipador? Ahí apareció Ahí está Hostia ¿Cómo me están llegando mensajes hoy? Vale Y le doy para atrás Con ¿Cómo Deselecciono? Deseleccionas con El mismo botón O sea Le da Creo que es clic derecho Cuando Ahí para atrás O tabulador Vale Y ahora supuestamente Le doy al martillo Sí Y le vuelvo a dar ¿Vale? Y ahora me permite Hacer las buildings O sea Tienes que hacer las buildings Y un poco Sigue la línea Fíjate la línea Que tienes puesta Tienes ahí unos techos De Hay varios tipos Distinto de techos De 26 grados Y de 45 grados Lo pusiste a revés La pared creo Fíjate que tiene Ah Tiene derecho Y tiene al revés Sí Sí Ahora sí Lo tienes bien Pero la otra Lo pusiste a revés Lo pusiste con los tabiques Para afuera Bueno Eso es normal Ah Y para Para deshacerlo Cógete el martillo Y le das al botón De la rueda Al botón central Lo que haces Es romperlo Y recuperas el material Vale Y lo puedo volver a poner ¿No? Eso Ves que recupera Todo de madera Y lo puedo volver a poner Lo puse bien Bien malo Si le das a la rueda Si le das a la rueda Das la vuelta A las cosas Y se pueden poner Una sobre otra O que hice Si le doy Puedo poner Encima la de otra Así Usa la rueda De ratón Ah No importa Que tú cambies De posición Eso va a seguir En la misma posición Siempre Eh Ve Ve Ah Sí Así Sí Pues Ah Y esta La estoy poniendo Al revés ¿No? La tengo que poner Lo que tienes que mover Eso es Vale A ver Otra cosa Clic derecho Sobre el colega O sea Clic derecho Ahí mismo En cualquier lado Da clic derecho Vale Ves que tienes un martillo De la izquierda Del todo Sí De la izquierda arriba Un martillo Eso es para reparar Ah Y ahora le doy al 6 ¿No? Eso es para reparar Y lo que haces Dale Y reparas todas las estructuras Porque estarán hechas polvo Fíjate que están todas Como separadas Con los gris Bueno Porque está de noche Y no se ve Pero como es de día Ves que le faltan vidas Y para poner la antorcha Que tengo en una pared ¿Se puede? Eh Aquí Lo que es en pared Todavía no se puede Tienes que llegar más adelante Para hacerla de pared Es que avanzando Los juegos Las que después ponen Son unas antorchas De pie Pero tienes que conseguir Resina Para desbloquear Lo que imagino Que creo que lo habrás conseguido Porque mataste al Al enano gris A los chiquitines Antorchas de pared Esto Torch Torch Si No Eso es para llevar la mano Eso es para llevarla a la mano Au Pues que bonito Eso es para llevarla a la mano Ahí me atacas Que era un montón No pasa nada ¿Y la hoguera la puedo hacer? La hoguera la puedes hacer Pero tiene que ser en suelo En suelo o tal No te recomiendo Que la pongas dentro de la casa ¿Prende? ¿Prende? Sí, prende Pero te vas a asfixiar Ah, vale Por el gas Por el humo Si tú cierras ahora mismo Te echas en la casa El personaje se ahoga Lógicamente Claro Pero no pensé que fuese Tan realista el juego No, no, no Pensadlo en todo Pensadlo en todo Ah, que también quema La Si, si Te quema Te asfixia Aquí tienes de todo Aquí te puedas ahogar Pues que bonito Pero con esto Por lo menos me mantengo caliente ¿Sabes? Sí, claro Es que si no No puedes dormir Si no tienes la hoguera cerca La hoguera Ahí estás Ahí descansando ¿Y tú juegas Fasmophobia con tu señora? Hay veces que juego con ella Hay veces O sea que ella ha jugado más Qué suerte tienes Tienes una pareja gamer Sí, la verdad que sí Yo tengo un montón de colegas Que me dicen Tío Yo creo que me voy a sacarlo Como la tuya Porque no juega Ojalá Y creo que La última novia que tuve Lo jugó Me lo he tirado por la cabeza Yo Agüita Pues nada Señor Te dejo Que voy a seguir yo por aquí Aquí son las 10 de la noche Y así que tengo que prepararse Me imagino Yo voy terminando el directo Porque yo me tengo que ir a entrenar Mucho gusto Me encantó Poder charlar con alguien Y que me explique un poco de los juegos Me salvaste de un montón de cosas Eso está bien Eso es aquí Para eso estamos Bueno Muchísimas gracias En otro momento nos veremos ¿Vale? Te voy a caer acá Por el Esto aquí En el Discord Ya lo tengo Por el Discord por aquí Dale Cuando quieras jugar a algo O quieras hacer algo Estoy presente Maravilloso Ahí Por curiosidad ¿Qué hora es ahí? Acá son las 7 de la tarde ¿7 de la tarde? Sí Eso es ¿Dónde estás ahora mismo? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Argentina Argentina ¿Dónde es?